¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Tengo una exclusiva sobre Omar e Izan Escamilla. Recordemos que hace un par de... semanas ya, semanas, semanas, os contaba que podían tener una relación. Es decir, que los actores que interpretaban a Omar y a Samu en élite podían estar liados en la vida real. Pues bien, tengo una exclusiva que os va a romper el corazón a todos. Pero antes, seguidme para estar al tanto de la última hora de este salseo que se viene fuertecito y tan solo es el primer capítulo, os lo aseguro. Esta fotografía fue la que desencadenó que todos pensásemos que Omar e Izan podían ser pareja. No porque estuviesen dados de la mano, sino por los mensajes que compartían, por las fotografías que descubrimos a raíz de eso. Por Dios, me estoy triplicando por todos lados, tengo un virus. Pero ahora, tengo una noticia que lo cambia todo. El otro día unos amigos míos vieron a Omar besarse en la boca con este chico al que le he tapado la cara, porque no sé si es influencer o anónimo, pero no le conozco, durante el concierto de Fangoria. Vamos, que estuvo dándose el lote toda la noche, lo más grande. Entonces, claro, o una de dos. Omar e Izan tienen una relación abierta. Puede que hayan roto, directamente que nunca hayan tenido nada, sean amigos, Omar este soltero, y disfrute de su soltería, como es lógico. ¿Qué pensáis? ¿Voy a intentar descubrir quién es él? ¿Voy a intentar descubrir qué pasó realmente entre Omar e Izan? ¿Fueron pareja? ¿No lo fueron? Ay, por favor, por favor, por cierto, esto es importante. A ver, Omar, por favor, desbloquéame, porque tengo una necesidad informativa, y me tienes bloqueado en Instagram, porque en su día hice un vídeo, porque se le fue la lengua cuando estaba en élite, y confirmó por error en un protocol que Miguel Bernardo y Aitana eran pareja. Y a Listo, pues le molestó mucho, porque yo lo conté y me bloqueó, y desde ese momento no tengo capacidad para poder investigar más a fondo todas estas informaciones, que seguro que él está deseando que las saque. Bueno, chicos y chicas, seguidme para más alseo.